La Policía Nacional retoma la búsqueda del cadáver del pequeño de tres años desaparecido en Valencia. En el vertedero de Dos Aguas, en esta ciudad, han revisado ya, sin éxito, dos toneladas de residuos. La madre del pequeño, una mujer boliviana, denunció el miércoles su desaparición. Lo había dejado al cuidado de dos amigas, que ya están detenidas. Una de ellas ha reconocido que el niño falleció y que dejaron su cuerpo en un contenedor de basura de Valencia. Este lunes es el cuarto día consecutivo de búsqueda de cualquier rastro del niño. Los agentes buscan en el vertedero con ayuda de una unidad canina especializada en detección de cadáveres. Gracias por ver el video.